Y mañana finalmente se estará llevando a cabo la edición número 46 del Maratón Acuático. Río Coronda, la Santa Fe Coronda, vuelve a disputarse después de dos años y los competidores ya están en nuestra ciudad, recordando que el maratón fue suspendido el día sábado, se tendría que haber llevado a cabo en la jornada de ayer domingo. ¿Cómo arranca todo esto? Bueno, a las 8 de la mañana, tempranito, con lo que va a ser la largada del nadador Theo Curin, este nadador paralímpico francés que va a ser el primero en tirarse a las aguas de la laguna Setúbal porque se larga desde la costanera este. Después a las 8 y cuarto será la presentación oficial de los competidores y a las 9 de la mañana, la largada de la competencia, vuelve a la Santa Fe Coronda, que se suspendió ayer domingo, pero aprovechando el feriado, se va a llevar a cabo en la jornada de este martes. ¡Gracias!